Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada que bajo la denominación Ciudadaría Digital y Salud pretende presentar el proyecto europeo Easy Health de digitalización, de la directora de la Universidad de Laguna y por otra parte una persona mucho más conocida a nivel de salud interpestero, pues que es la coordinadora científica de este proyecto. El que les habla, como vemos, es el director general de Salud Pública, signo de Benito Rubaina, jefe del Servicio de Promoción de la Salud, porque el director hasta la última ahora estuvo haciendo los esfuerzos porque le interesaba este proyecto, porque lo considera de vital importancia dentro del servicio de Promoción de la Salud y en general dentro de salud pública, pero que la tuvo que delegar en mi persona, aunque sí me dejo unas palabras que luego les pasaré a ver. Tiene la palabra la vicepresidenta de la Universidad de Laguna. Buenos días, muchas gracias, señor jefe del Servicio de Promoción de la Salud, coordinadora científica del proyecto, de este proyecto europeo, pues participantes y asistentes a este acto o esta presentación de este importante proyecto en colaboración entre la Universidad de la Laguna y el Servicio Canario de la Salud. Realmente, bueno, el asistir en representación de la Universidad de la Laguna es un honor y un placer y estar aquí significa mucho para mí porque este tipo de proyectos que implica novedad en los aspectos metodológicos y en hacer llegar conocimientos y competencias a cualquier ciudadano, aunque nosotros nos centremos en los estudiantes, realmente poder llegar a toda la población es mucho más ambicioso. El proyecto es un proyecto que se marca dentro de los proyectos europeos de Horizonte 2020 y que se ha desarrollado durante los últimos dos años en colaboración con otros ocho países europeos y se han realizado 35 cursos online en abiertos que se han dado a conocer en más de ocho idiomas. En el caso de la Universidad de la Laguna se ha participado en colaboración con el Servicio Canario de Salud en la realización de cinco MOOCs dedicados, orientados a fomentar o a dar a conocer principios básicos de salud entre los niños y los adolescentes. En el día de hoy, si vemos el programa de la jornada, pues realmente es muy interesante porque vamos a ver cómo se ha ido avanzando en el desarrollo de este proyecto y participarán por parte de la Universidad de la Laguna nuestros mejores expertos en lo que es la docencia en línea. Los cursos realizados por la Universidad se encuentran ya alojados, los pueden consultar y realizar en nuestra plataforma, nuestra plataforma de MOOCs. Y bueno, pues a lo largo de la mañana participará Raquel Martín, que ya se encargó de defender nuestros cursos en la jornada que se realizó en Bruselas como final del proyecto y que fue realmente reconocida que todos los participantes mostraron un gran interés y también contaremos con la presentación de Campus MOOC por parte de Karina González, miembro también del equipo de investigación del proyecto, directora de Innovación y Tecnología Educativa, que es la parte informática, la parte del proyecto. Perfecto. Como no, Manuel Areas, el director del proyecto y experto en lo que es formación en línea. También, no puedo dejar de nombrar a Guadalberto Hernández y a Emilio San, la parte sanitaria del proyecto, que bueno, son profesores de nuestra universidad, de los más motivados, de los que siempre están dispuestos a arriesgar y a innovar y a comprometerse con cualquier proyecto y con una gran ilusión. No me puedo olvidar del personal de ULL Media, ANCOR, que está allí grabando el evento, porque gracias a ellos la realización, la parte técnica, la parte audiovisual también resulta de una gran calidad. También han colaborado en el proyecto Sebastián Martín y Anabel Bettencourt, que son alumnos del programa de doctorado en Educación, alumnos de Manuel, que también están realizando un trabajo magnífico en todo lo relacionado con la docencia en línea. Estos cursos que ha realizado la Universidad de La Laguna están orientados a niños y adolescentes y este formato de los cursos MOOC es realmente un formato novedoso, quizás en ciertos ámbitos poco conocidos, pero que gana cada día más adepto porque permite la autoformación, la formación a medida y en base a plataformas abiertas. En este caso, pues se han realizado distintos vídeos, imágenes, infografías interactivas que pretenden ser atractivas para los menores y la formación se realiza a base de la visualización de píldoras, de pequeñas grabaciones, de la consulta de los materiales de apoyo y la realización de unas tareas del aprendizaje que permiten la evaluación. Al finalizar la experiencia, los cursos MOOC dan la posibilidad de solicitar una certificación que reconozca que se han alcanzado las competencias establecidas o simplemente podemos realizar el curso MOOC por saber y no tener necesidad de certificar. Bueno, esto forma parte de una colaboración continua entre la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de Salud. Afortunadamente tenemos muy buena relación, este no es el único proyecto, hay otros muchos y bueno, yo espero que esta colaboración sea de utilidad y que sea una más de tantas colaboraciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor doctora. Y yo siendo fiel a la encomienda, pues voy a leerle lo que el director general me apuntó a los efectos de que no se quede nada, aunque es verdad que siempre me da licencia porque sabe de lo que hago y como lo hago, que añada cosecha personal. Y en ese sentido sí me gustaría empezar pues también empoderando siempre al trabajo intersectorial. Canarias es verdad que está fragmentada en la geografía pero solo puede ser una en los contenidos y en la ciencia. Y por tanto, si la verdad está en la ciencia, Canarias sí que puede ser una, si al final pues en este trabajo intersectorial coincidimos en el conocimiento que las universidades como de la Laguna efectivamente pues nos proporcionan. Así que felicidades también por la parte que hoy toca. Decía el director general que cuando se hacía la situación de aquí, que se encontraba aquí para afrontar un reto que es importante para todos nosotros, para la comunidad canaria y de forma particular para la Dirección General de Salud Pública. Yo diría que, y esto es cosecha propia, que entusiasmado el servicio de promoción de la salud que andamos siempre detrás de ver cómo llegamos en una comunicación gustosa a la comunidad, a los efectos de que puedan interiorizar aspectos vinculados a su gestión de la vida en clave de calidad de la misma. Lo que llamamos salud, básicamente. La creciente influencia de la televisión y el mundo digital sobre las conductas y la salud de los ciudadanos y la brecha tecnológica existente entre muchos colectivos sociales está propiciando un nuevo fenómeno. Es la aparición de amplios grupos de población que no son capaces de obtener información fiable para orientar su salud y su vida, que es precisamente lo que pretende el proyecto y creer que la gente pueda autogestionarse en clave de calidad. La multiplicación de fuentes de todo tipo y el bombardeo masivo de información pueden generar confusión en aquellos sectores de la población que no tienen herramientas para discernir entre información procedente de fuentes fiables, de la información secada o incluso de aquella que es directamente falsa. Está muy de moda los fake news, por ahí. O sea, todo el mundo habla de los fake news. En este contexto, la toma de decisiones importantes que afectan a la salud y su calidad de vida puede verse severamente condicionada en clave de vacuna, ni que decir todo lo que hay respecto a toda la información sobre vacunas, partes, contrapartes, controversiones, etcétera, alternativas, etcétera. En elegir en los alimentos, en las actividades de ocio, en elegir en los tratamientos médicos y en definitiva en la gestión de su salud y su calidad de vida. En la autogestión siempre hablamos y antes hablaba con el compañero don Pedro Serrano también que en la autogestión se trata de gestionar aquello que tenemos, circunstancias saludables o circunstancias menos saludables por morder alguna alteración, alguna patología y demás. Pero en cualquier caso hay que autogestionar hasta la economía doméstica, como digo yo, todo es autogestionar. Ante esta realidad, universidades y centros de investigación de salud en España, en Canarias, las universidades de La Laguna, evidentemente de la fábrica de Gran Canaria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Italia, Reino Unido y Suecia participan en el proyecto Mejorando la Alfabetización Digital de la Salud en Europa. En salud en Europa. Es lo que se denomina el proyecto ISTEGEN. Con esta línea de investigación se pretende sentar la base para crear un ecosistema de salud digital adecuado que permita ofrecer herramientas a la población para encontrar, comprender y evaluar adecuadamente la información que encuentra el Internet y que ese conocimiento favorezca la toma de decisiones, ya que los ciudadanos alfabetizados digitalmente están preparados para desempeñar un papel más activo en la autogestión de su salud, lo que aporta mejores resultados en términos de vida más saludables, estilos y hábitos de vida. En Canarias, la gestión y coordinación del proyecto ISTEGEN ha sido responsabilidad de la Dirección General de Salud Pública y de la Dirección General de Dirección del Servicio Candidario de la Salud, a través del Servicio de Evaluación y Planificación, como ustedes saben, bien representado ese servicio, y su jefe que está entre ustedes también, don Pedro Serrano, que se ha encargado de organizar el trabajo y controlar, como nadie sabe, el logro de los objetivos. Voy acabando, pero sí que me gustaría añadir que nosotros aplaudimos este tema desde el principio y el compañero Alejandro Guerra Pérez es el que ha estado desde el primer momento muy cercano al proyecto desde el Servicio de Evaluación y Planificación de la Salud, porque creemos que debemos estar en donde está la población, donde a la población le gusta estar, y por eso nuestro lema en la promoción de la salud, decimos que promocionar la salud es el arte de despertar el gusto por la vida. La gente está gustando por lo digital y debemos despertar el gusto por la vida ahí, donde también ellos han puesto su centro de interés y su gusto, ¿no? Y en honor a ese lema que nos define y que el Ministerio ya ha hecho propio, pues también queremos estar en Isihel, porque ahí la gente también puede disfrutar su vida, su calidad de vida. Y nos parece tan importante que creíamos, y a Lili Pérez le ha hecho esa propuesta, y aquí en público y su jefe de servicio lo sabe, pues que nos gustaría que en este proyecto lo consiga toda Canarias, en el pequeño congreso regional que hacemos todos los años de islas y municipios promotores de salud, donde todos los técnicos de salud pública, de todos los ayuntamientos, de todas las islas, pues también se encuentran los efectos de seguir empoderando a la población en clave de arrebatización de la salud. Dice el director general, que hoy conoceremos el proyecto Isihel y las herramientas y actividades que está desarrollando. Da la enhorabuena a todos por la realización de esta jornada y por su contribución a este importante desafío. Y termina, pues, siendo agradecido con todos los que han hecho posible en Canarias una realidad que nos pueda acercar entre todos en clave de salud. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos